Les voy a mostrar a los avants, pero antes de... a los avants músicos, perdón, pero antes me gustaría hablarles un momento del síndrome de Williams. El síndrome de Williams, bueno, quizá mejor que hablar yo, les voy a dejar en manos de Gloria. Síndrome de Williams es un síndrome aislado por su padre, su padre es un biólogo muy famoso, Howard Lenhoff. Esta mujer apenas puede atarse los corpos. Tenía una hija con problemas, ella es Gloria, creo que también ha muerto, pero no estoy seguro. Los Williams envejecen prematuramente y mueren antes, a los cuarenta y tantos años. Pero todos, todos, invariablemente, se les enseña o no, acaban tocando instrumentos musicales. Claro, si los tienen delante, si no o no. Es decir, la mayoría de Williams nunca han recibido clases de música. Gloria sí, algunas cosas. Se había de memoria varios miles de canciones en más de 25 idiomas. Su repertorio abarcaba desde la ópera hasta el Luis Presley, tocó con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, también en teatros de ópera, muy famosa, por lo menos ayer de los Pirineos, pero un poco de humor, no hay más. Ones lucha por sumar dos números. Tiene un cociente intelectual muy bajo. El 3, dio 55. Este es su padre. Pero Gloria Lenhoff puede cantar una ópera. Se sabe más de 2.000 canciones de memoria. Canto en 30 idiomas. ¿Cómo lo hace? Bienvenidos al misterioso mundo del síndrome de Williams. Todo nos iba bien, hasta que tuvimos a nuestra primera hija. Tenía 10 dedos en manos y pies. Parecía sana, pero tenía algo diferente. Gloria empezó a andar y a hablar tarde. Y aún quedaba lo peor. Su cociente intelectual era de 55. La media es de 100. Gloria era oficialmente retrasada mental. Pero logró aprender a leer. Para que lo entiendan, los Williams hablan sin ningún problema. No tienen ningún problema para hablar de lenguaje. Pero no aprenden a leer ni escribir. Solo hay dos excepciones. Hablan perfectamente, Antonio. Ya los verás, ya los oirás. De hecho, inspiraron... Esto lo demostró el padre de Gloria. Su tesis doctoral sobre este tema demostró que durante la Edad Media inspiraron todos estos cuentos y leyendas de duendes, hadas y elfos y personajes del bosque, como Peter Pan, que como sabrán, recordaban cientos de canciones, sabían centenares de leyendas. Siempre hay un mudito también entre los enanitos y cosas así. Este es el tema doctoral de la tesis del padre de Gloria, que fue quien aisló el síndrome. El síndrome de Williams tiene una prevalencia, es decir, ocurre en una de cada 20.000 personas. Es decir, no digo una de cada 20.000 deficientes o personas con problema, no, no. Una de cada 20.000 personas. Es decir, hay muchos Williams en la sociedad entre nosotros, pero no están identificados. La prueba para ahí es que el síndrome de Williams afecta a unos 20 genes. Les digo que no tienen ningún problema para hablar, en absoluto. Un niño normal, tú le pides una descripción, dice, ¿qué has visto en el zoo? O un niño normal te dice, pues son elefantes, no hay más grande, con ovejas. Un Williams te hace un relato literario, pero no aprende a leer ni a escribir. Solo hay tres excepciones. Esta mujer, Tomás Monzó, que vive en Chiribella, en Valencia, y un mexicano. Los Williams no aprenden, pero invariablemente acaban tocando, aunque ustedes no les digan. Se les dejan allí en el cuarto y acabarán tocando xilofones, pianos y de todo. El síndrome de Williams no es, estuvo en tiempos dentro del espectro autista. Actualmente es un síndrome separado, se conocen sus causas, su evolución y también su pronóstico. Tienen problemas cardíacos también. Por eso tiene ese aspecto de persona mayor. Ahí tiene apenas 30 y tantos años, no llega a los 40, pero parece que tiene muchos más. Escribe tu nombre, por favor. Gloria es una especie de excepción de Williams. Pero incluso ahora, ¿tiene problemas con las matemáticas? Y 8 menos 4. Tengo que... Gloria tampoco domina el modo de atarse los zapatos. No puede cruzar la calle sin que alguien le dé la mano. Y tareas sencillas como encontrar un hueco para los platos, se convierten en un reto. A los 6 años, le diagnosticaron su enfermedad. Síndrome de Williams. El defecto de un cromosoma origina la pérdida de 28 genes. Esa misteriosa pérdida, hace diferentes a personas como Gloria. Harold y Silvia Lenov desconocían un rasgo característico del síndrome. Un talento que los asombraría. Cuando su hija cumplió 12 años, hicieron una fiesta. Le regalamos un acordeón. Lo cogió y empezó a tocarlo sin haber dado la acción alguna. Fue el Vals del aniversario. Nos quedamos atónitos ante el hecho de que pudiera coger un acordeón cuando ninguno de nosotros sabía hacerlo sonar. Ella estaba manejando botones, teclas y el follo al mismo tiempo. Era la misma niña que no podía atarse los zapatos. Es extraño y maravilloso. El extraño y maravilloso viaje de Gloria con la música acababa de empezar. Silvia la inscribió en clases de canto con una mujer que enseñaba en prisiones. Su cerebro es un ordenador musical. Le das la información y cuando está programada no se borra. Gloria, piensa que estás en la tienda y quieres comprar algo. En aquel momento no se sabía nada del síndrome de Williams. Howard Lenoff, un profesor de bioquímica, se dispuso a investigar la rara enfermedad de su hija. Era su padre. Se sorprendió al descubrir que aunque los niños con este síndrome tienen problemas con cálculos matemáticos elementales, muchos parecen tener una extraña capacidad musical integrada en su cerebro. De estos, después sí que les puedo dar datos de estructuras cerebrales, si les interesan, si saben, si conocen. Síndrome de Williams, por si se me olvida decirlo, que no lo dice ahora, se identifica con una sencilla prueba genética que está disponible ya en los hospitales, en Valencia sí, en los capitales grandes, un pinchacito como el que hacen para la insulina, y no hay que extraer sangre ni nada, porque es un síndrome perfectamente aislado. Pero, insisto, no son autistas, son síndrome de Williams y hacen lo que hacen. Y aún más extraño, muchos como Gloria tienen lo que se conoce como oído absoluto. El oído absoluto es cuando oyes una nota e identificas cuál es. Es muy extraño. Solo conozco a dos personas que hayan llegado a la escuela con oído absoluto. Es un misterio que la ausencia de 28 genes genere un don musical increíble en personas con la capacidad intelectual limitada. Genera eso, pero en el caso del lenguaje hace que hablen con toda normalidad, sin errores gramaticales, sin embargo no comprenden muchas de las cosas que leen. Por eso no aprenden. Es un trastorno que afecta a los dos campos. Por un lado hay una habilidad musical exagerada, invariable, en todos, aquí no hay excepciones. Y por el otro no les produce ningún trastorno para hablar, es que es un relato literario. Un niño William les hará dos párrafos como si fuera un escritor. En vez de decir, por grande, pues no. Sin embargo, en comprensión lectora, buena parte de lo que leen no lo entienden. Los casos que han aprendido a leer de Will, Sinome de Williams, en el mundo están contados con la mano. Pero hay uno de cada 20.000 humanos que padece Sinome de Williams. La mayoría no están identificados, que son todo este grupo que circulamos por el mundo, por el mundo educativo, académico. Pero no hay duda de que Gloria tiene una memoria musical religiosa para miles de canciones. Sé cantar en 30 idiomas. Se me quedan en la cabeza. Con un acento delimento. Cuando escucho una pieza, se me queda ahí, flotando. No se me va. Se queda ahí para toda la vida. Con los avascas igual, ahora se los mostraré. ¿Por qué? Es un misterio. Harold Lenoff cree que en parte se debe a que el síndrome de Williams les conserva la mente infantil. El oído absoluto es solo un ejemplo. A veces se conoce como personalidad cóctel. Las investigaciones indican que la parte del cerebro asociada con las habilidades sociales es mayor en los afectados por síndrome de Williams. El productor no es muy serio, digo porque no es Harold, es Howard. El padre de Gloria es Howard Lenoff, no Harold como él dice repetidamente. Algunos de sus trabajos están publicados en castellano, pero si tienen interés nos lo piden. Bien, de los Williams no os voy a mostrar más, pero vamos a empezar a ver a los avans músicos. Gracias. 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 Gracias.